Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la fotosíntesis, un tema que hemos ya visto en años anteriores y que también en primaria y por allí en diversos programas estos de la naturaleza, estoy seguro lo han escuchado, así que es un tema que ya más o menos creo que tienen idea, noción de qué se trata. Para comenzar, hablamos un poquito de los autótropos, pues las plantas que son los que llevan a cabo la fotosíntesis junto con otros microorganismos como algas verdes, azules, ellas realizan, los autótropos son aquellos que realizan este proceso de fotosíntesis. ¿Por qué se han llamado autótropos? Porque ellos fabrican su propio alimento, a diferencia del resto de los animales, los seres vivos que buscan el alimento en el ambiente y son llamados heterótropos, por lo tanto las plantas son autótropos los que realizan la fotosíntesis. La definición de fotosíntesis, bueno la fotosíntesis es sencillamente un proceso donde las plantas entonces a partir de oxígeno, ok, perdón a partir de CO2, luz solar y clorofila, que es importante la clorofila que es el color verde de las plantas, verdad, es el pigmento que está principalmente en las hojas, entonces producen su propio alimento. ¿Cuáles son sus fases? Hay dos fases, una fase oscura y una fase luminosa. Ahora, esta fase luminosa es llamada también fase dependiente de la luz porque necesita de la luz y la fase oscura también es llamada fase no dependiente de la luz porque no necesita de la luz para llevarse a cabo. La fase lumínica o luminosa entonces comienza precisamente con cuando la luz choca o se fija, verdad, en la hoja haciendo que la clorofila se active y que el agua presente en las hojas entonces se rompa, se parte en dos partes, tenemos entonces hidrógeno y se forma hidrógeno y oxígeno. Además también hay un proceso llamado proceso de fotofosforilación porque tiene que ver con la formación de ATP, de adenosine trifosfato que es energía, ok, y que es producida también por esta luz solar que incide en la clorofila. Entonces tenemos energía también aparte de oxígeno e hidrógeno para seguir en el proceso que viene que ya en sí lo que es la formación de la glucosa o del alimento. Y esa era entonces la fase oscura. La fase oscura entonces debido a dos científicos Calvin y Benson es llamado el ciclo de Calvin-Penson, verdad, ciclo de Calvin-Penson donde entonces el CO2 que entra por la hoja, ok, debido a unas estructuras que están allí llamadas estomas que están en la superficie del agua, deja de entrar el CO2 a la hoja y entonces se une, ok, por medio de unas reacciones, de ahí el proceso del ciclo de Calvin-Penson porque hay una serie de reacciones que comienza con el CO2 y termina entonces con la formación de glucosa y luego se repite lo mismo, entonces por eso es un ciclo, verdad, forma entonces la glucosa que es el componente principal pero también se forman otros carbohidratos, otros azúcares, pero la glucosa como componente principal que es carbono, hidrógeno y oxígeno, verdad, 6 moléculas de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, es la glucosa. Esta estructura entonces forma todas las partes de la planta en su crecimiento, verdad, incluyendo la fruta, las hojas, ok, entonces ya tenemos lo que es el proceso en sí, ok, en forma general. ¿Para qué es la fotosíntesis? Para formar su alimento, para formar entonces estructuras que la planta necesita, verdad, para su bienestar, para que pueda vivir. Entonces, luego aquí la pregunta 4, algo de un cuadro comparativo entre fotosíntesis y respiración. Ya vimos en clases anteriores la respiración, que es entonces el proceso para producir energía. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una complementaridad, que es incluso parte de la pregunta 6 también, entre estos dos procesos, donde la fotosíntesis produce oxígeno, pero que la respiración lo usa, verdad, como producto inicial, pero también el producto final de la respiración es el CO2, que también viene siendo en este caso el producto inicial también de la fotosíntesis. Hay una complementaridad y ahí en un cuadro podemos hacer eso perfectamente, qué necesita un proceso y qué necesita el otro, qué es lo que produce uno y qué es lo que produce otro y vemos que lo que produce uno es lo que necesita el otro para iniciar sus reacciones. Y para eso es el cuadro, para que lo vean claramente. Y el dibujo que está abajo tiene que ver con eso también, un dibujo donde mostremos este intercambio de sustancias entre la fotosíntesis y la respiración o los seres vivos que la usan, verdad, de una u otra manera. Y la pregunta 5 es la importancia de la fotosíntesis. ¿Qué tan importante? ¿Qué es importante? Aparte de que produce su propio alimento las plantas, la fotosíntesis también es importante porque mantiene la vida de las plantas que son las que producen las frutas, los vegetales, todo lo que nosotros utilizamos en el hogar para alimentarnos, casi todo proviene de las plantas. Si excluimos las carnes, prácticamente todo lo que consumimos por venir ahí, las harinas, verdad, la pasta, casi todo, el arroz, todo proviene de las plantas. Bueno, entonces este es el tema de la fotosíntesis, espero que puedan ustedes desarrollarlo, ok, y estén entonces enviando la guía a tiempo con sus respuestas adecuadas como así lo pego. A pase bien, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!